Los llamaron legisladores traidores. Hay 21 traidores a la democracia. Líderes empresariales impugnarán la decisión de los diputados estatales que ampliaron a cinco años el gobierno del morenista Jaime Bonilla en Baja California. No. Es una lesión directa al marco jurídico. El 2 de junio, los ciudadanos votaron por un gobernador que estaría dos años en el poder para empatar las siguientes elecciones estatales con las federales y así ahorrar recursos. Ganó el candidato de Morena el partido del presidente López Obrador. Asumirá la gubernatura en noviembre, pero esta semana en sesión extraordinaria y sin oposición, los diputados aprobaron una reforma para que se quede casi los seis años que normalmente dura el cargo. No se vale que reformes la ley para que te extiendas en el cargo. Aún quienes votaron por Morena tienen dudas. Está dudoso. Esperemos saber para qué hizo la petición de que se alargara. Acusan de corrupción a los diputados. El otro partido que sabrán cuál es, se vendió completamente. Siento que fue un amaño. Se refiere principalmente al Partido Acción Nacional, que aún tiene mayoría. Especialistas y ciudadanos temen que esta decisión de cambiar retroactivamente una ley desde el poder siente un precedente. Si ya pasó aquí a nivel estatal, se podría presentar a nivel federal. Con su voto en las urnas. Y que esto abra la posibilidad para que otros gobernantes, incluido el presidente, cambien las leyes para su reelección. Esto realmente nos da una incertidumbre ciudadana, y no nada más a nivel Baja California. Sentimos que es una incertidumbre a nivel República Mexicana, porque tan fácil el Congreso toma una decisión para cambiar todo el trabajo legislativo que se hizo en el anterior Congreso, y sobre todo una ley del 17 de octubre del 2014, en el que se determinó que iba a ser dos años el periodo... El presidente, básicamente, se lavó las manos. No es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo Federal. Jaime Bonilla ya había intentado en dos ocasiones, a través de los tribunales electorales, extender su periodo en el gobierno. En dos ocasiones lo rechazaron, pero tras la decisión del Congreso, es muy probable que este litigio llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com